Puntos y Contrapuntos presenta a Carlos Medina Alemán. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me ven? Amigas y amigos, se abre una gran posibilidad de que el famoso Plan C del Presidente de la República se lleve a cabo para el próximo proceso electoral del 24. ¿A qué me refiero? Cuando el Presidente hablaba del Plan C, decía que por supuesto en el camino a la Palacio Nacional, pues Morena no tenía problema, pero faltaba el Plan C que era lograr las dos cámaras, tener la mayoría en las dos cámaras. Y entonces se antojaba difícil, complicado, no se veía nada claro, no estaba tan seguro, pero hoy para Morena se abre una gran posibilidad de que esto pueda culminar en un verdadero Plan C donde se tenga la mayoría absoluta en las dos cámaras. ¿A qué me refiero? Acaba de anunciar por parte del Comité Ejecutivo Nacional en voz de Mario Delgado y lo acaba de replicar y lo habrá repetido en varias ocasiones la doctora Claudia Sheinbaum, la coordinadora de los comités, que el proceso para la selección de las y los candidatos de Morena para el próximo proceso van a ser únicas y exclusivamente emanados de las encuestas. Pero ojo, lo más importante, los que conocemos como plurinominales, que son las cuotas que llevan los partidos y que siempre se reparten entre la cúpula, entre los grupos de poder, entre las mafias políticas, por decirlo de alguna manera más sencilla, pues ahora se pretende y se ha dicho que se va a regresar al inicio de Morena. ¿A qué me refiero? Están viendo la posibilidad de que surjan a través de las tómbolas. Eso quiere decir que todas y todos los que aspiren y que tengan algún filtro seguramente, algún mecanismo por ahí, para que entren algunas y otros a esa tómbola, pero ya será por la suerte, es decir, ya no va a ser un arreglo cupular, ya no vamos a ver personajes indeseables, personajes que no tienen nada que ver con la aprobación generalizada de la mayoría morenista. Es decir, que hoy en día tenemos esa gran posibilidad de que verdaderamente se logre el plan C, lograr la mayoría absoluta en las dos cámaras, si Morena respeta verdaderamente el procedimiento de cómo inscribir a los plurinominales. Una tómbola sería lo mejor. Para Puntos y Contrapuntos, su amigo Carlos Medina. Puntos y Contrapuntos. Presentó a Carlos Medina Alemán. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me ven? Puntos y Contrapuntos. Puntos y Contrapuntos.